¿Quiere arreglar papeles para sus hijos menores de edad y no sabe por dónde empezar? Le comparto la manera más rápida de hacerlo. Es tiempo de reunirse nuevamente con sus hijos. Puede arreglar papeles para sus hijos menores si usted es ciudadano o residente legal en los Estados Unidos por medio de estas dos opciones. Si usted vivió en los Estados Unidos por cinco años antes que su hijo cumpliera 14 años, puede optar por un proceso inmediato llamado Consular Report of Birth Abroad o CREVEA antes de que cumpla 18 años. Muy importante, en Arrington Law, las abogadas del pueblo le ayudamos con este tipo de trámites. Si este es su caso, nos puede enviar un mensaje, pero si este no es su caso, también puede pedir a sus hijos por medio de un formulario I-130. Recuerde que cada caso es diferente, pero nos puede enviar un mensaje directo para hacer su evaluación gratuita con nosotras. Somos Arrington Law, las abogadas del pueblo. Arrington Law, las abogadas del pueblo.